¿El personaje que mayor reto ha implicado? ¿En televisión? En general. A ver, bueno, en tal caso hasta ahora podría hablarte de Frida Kahlo, porque es un personaje icónico, muy famoso, todo el mundo tiene una Frida Kahlo en su cabeza, pero sobre todo lo que era más retador para mí con el personaje es hacer una propuesta mía con su carga de originalidad y artística que se enfrentara con dignidad y con cierta fuerza y presencia ante ese espectador que tiene otra cosa en la cabeza, que tiene su Frida Kahlo en la cabeza, que la creó en función de los cuadros, lo que he visto. Si quieres disfrutar todo este programa, baja la aplicación, regístrate gratis y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play realmente te conecta.